bienvenidos chicos y chicas vamos a continuar y en este momento tenemos el contenido 1.5 que es el orden de operaciones vamos a iniciar en este momento con la parte del recuerda y vamos a efectuar esto que ya pues lo vimos en los temas anteriores vamos 78 vamos a restarle 4 por 7 que 28 y 78 menos 28 me queda 50 ahí está 65 le voy a sumar la multiplicación de 5 por 3 que es 15 y 65 más 15 nos da 80 ahí está vamos a literal c vamos a resolver la multiplicación acá 8 por 4 es 32 le vamos a sumar el producto de 6 por 7 que es 42 2 más 2 son 4 y 3 más 4 es 7 74 seguimos 6 por 7 y 7 por 4 6 por 7 es 42 y a éste le resto 7 por 4 que 28 entonces sería 12 menos 8 es 4 3 menos 2 es 1 entonces 42 menos 28 me da 14 veamos ahora lo que nos dice el comprende el orden de las operaciones si efectúas se efectúa más bien dicho desde la izquierda cuando se tienen signos de agrupación se efectúa primero lo que está dentro del paréntesis y luego dice que se efectúa la multiplicación antes que la suma y la resta bueno vamos a explicar estos dos casos para luego comenzar a resolverlo 10 menos 2 por 3 más 4 primero debemos de efectuar la multiplicación 3 por 4 estamos 10 menos 2 por 3 perdón acá es 2 por 3 no es acá 2 por 3 es 6 aquí está 10 menos 2 por 3 más 4 2 por 3 es 6 luego 10 menos 6 me queda 4 y luego 4 más 4 es 8 que ocurre cuando hay símbolos de agrupación voy a resolver primero esto se efectúa primero lo que está dentro del signo de agrupación pero en el signo de agrupación hay un menos y hay un por voy a realizar primero la multiplicación 10 más 8 menos 2 por 3 2 por 3 es 6 luego 8 menos 6 es 2 y 10 más 2 es 12 tomando en cuenta el ejemplo o los ejemplos vamos a respetar el orden de las operaciones que se nos presentan a continuación bueno resolvamos 10 menos 2 por 4 más 3 primero resuelvo la multiplicación 10 menos 2 por 4 es 8 más 3 y ahora resuelvo de izquierda a derecha 10 menos 8 es 2 y luego 2 más 3 me queda 5 vamos al siguiente realizo primero el producto 20 menos 4 por 3 es 12 y luego le sumo 5 20 menos 12 es 8 luego le sumo 5 me da 13 vamos a este 30 menos 20 más menos 20 más 6 por 3 me queda 18 30 menos 18 30 menos 20 10 y luego le sumo 18 y 10 más 18 me queda 28 vamos al literal D aquí hay una multiplicación 10 más 2 por 3 son 6 menos 6 10 más 6 16 menos 6 10 7 por 3 son 6 7 por 3 son 6 21 más 9 menos 10 21 más 9 30 menos 10 20 vamos al siguiente 45 más 10 más 7 por 5 son 6 45 más 10 55 35 más 35 nos da 90 continuamos vamos a realizar primero lo que está dentro del paréntesis hay una multiplicación acá entonces 9 menos 2 por 3 son 6 10 más 9 menos 6 3 y 10 más 3 13 ahí está 30 menos 2 más 3 por 6 18 30 menos 2 más 18 son 20 luego 30 menos 20 ¿verdad? que sería 10 vamos al siguiente 40 menos hay una multiplicación 2 por 4 es 8 más 10 más 2 perdón 40 menos 10 que sería 30 continuamos 6 por 10 menos 5 más 4 trabajo de izquierda a derecha 10 menos 5 5 más 4 6 por 5 más 4 es 9 y 6 por 9 54 vamos al otro 10 más 6 16 que vamos a colocar que solo 16 menos 9 por 2 16 menos 9 9 entonces sería 7 ¿verdad? 7 por 2 me da 14 ¿ok? y vamos al último caso 18 menos 6 en este caso sería 12 ¿verdad? entonces y ah no aquí hay una multiplicación ojo con esto primero voy a multiplicar acá entonces 18 acá menos 6 por 3 es 18 por 2 18 menos 18 es 0 por 2 es 0 ahí está espero que te sirvan nuestras orientaciones saludos a ustedes un abrazo fuerte de parte de Prof. Gerald gracias gracias gracias